Bueno pues a Frankie López llegando a nuestro vecino pueblo San Ignacio dar una vueltecita por acá y disfrútenlo Mi mujer me dice que aquí hay uno de los mejores tacos aquí en San Ignacio ¿Cómo se llaman aquí los tacos? Los tacos, ¿tacos qué? Taquería Don Rubén Vamos a probar estos ricos de los tacos de aquí de San Ignacio Buenísimos gustando Definitivamente se los recomiendo Aquí es como de estos lugarcitos ya no se ven La verdad muy muy buenos que están esos tacos Un sabor, la carne, deliciosa Los tacos ahogaditos ahí de, no saben de qué será, pero están buenísimos Ahí, miren nomás Aquí para que lo vean como los hacen Buenísimos que están Miren nomás Para que se les antoje y se vengan Aquí taquería Don Rubén, ¿verdad? Don Rubén Son muy buenos Muy buenos Por si me preguntan dónde está Miren, les voy a enseñar aquí Está aquí enfrente de la presidencia Este, aquí enfrente del parque Muy bueno el lugar Se lo recomiendo, taquería Don Rubén Bueno, pues esta fue una venida por acá express Guazanas ¿Nos das unas guazanas? Sí, todas Un nomás, lo que no puede faltar aquí en San Ignacio ¿Una de 10? ¿Qué otra sal limon? Sal limoné Sal limoné Bueno, pues esta fue una venida por acá express Ojalá lo hayan disfrutado Porque nosotros sí los vamos a disfrutar aquí con nuestros guazanas Y los tacos buenísimos ¿Qué es eso, papi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, el templo? Qué bonita iglesia, ¿verdad Leo? Sí, está bien bonita, ¿sí te gusta? ¿Tú estás ahí? ¿Ahora? 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 ¿Pien? ¿No?